¡Suscríbete al canal! 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 se llamaba, bueno, es como dije ayer, tipo en plan, era como que significaba más o menos como deseando el cielo bueno, yo no me acuerdo antes de ayer bueno, me dije, deseando el cielo o algo así, van helando ese cielo algo así, recordad que dije en la traducción en fin, empieza la canción, empieza muy lenta pero lenta, pero no me quejo pero dije, va a empezar lenta o sea, va a ser una canción lenta y fuerte dicho y hecho, la canción era lenta pero es que tenía una potencia una potencia que cada letra, cada párrafo que escuchabas, cada rima que había era bestial, pero bestial bestial, y nada, la canción fue un éxito, les gustó a todas luego en el backstabio, están celebrando todas ahí, están felices, aquí con nuevos colores, y pues nada se acabó el capítulo estuvo, repito, genial me gustó la canción, me gustó como bailan todas, me gustaron esa potencia de mezcla de Miyu y de y de, ¿cómo se llama? y de Saki, que obviamente mezclaba esta canción no solo a lentitud y la intensidad mezclaba entre términos como la voz angelical, por así decirlo de las lirigas lili y mezclaba ese estilo futurista alias, comillas del espacio, del cielo con Fondomader, así que repito, genial la canción y todo muy bien, Kulumi, chapo, muy bien Saki, cuando te va genial y esta, la verdad bueno, también hubiese un momento dejado una nerviosa y tal cuando me dijeron que iba a ser la DJ pero bueno que en verdad salió genial me gustó, estuvo perfecta la canción y nada, luego llegó el ending el avance en el cual lo vamos a ver pero al final yo dije que iba a haber colaboraciones y si las iba a haber pero no me esperaba esta colaboración tipo tenía sentido porque digo tipo serían las primeras pero repetirían con el otro grupo así que al final se hizo eso real yo diciendo no, tocará las abrazones de Merman con las diosas de Piki Piki y el pecado de Rondo contra la alegría deja pegando y pues no no ha sido así no acerté la verdad sorpresa grata me llevé pero bueno vamos a ver el avance ahora lo vais a ver y vamos a ver que nos trae el capítulo número número 10 para este domingo así que disfrutadlo ahora lo comentamos y vemos que nos trae pronto nosotras no nosotras no que nosotras quedemos con el de la tuya durante un tiempo roto y se 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 No hay una decisión de la humanidad de la humanidad, pero no hay una decisión de usar la humanidad. La próxima es la noche, por lo tanto. Repito, Shinobu, piqui piqui, ya está. Y pues nada, vamos a empezar. A ver, para empezar vemos aquí a Rey, pensativa y tal. En los días cálidos, bueno, Rinku siempre feliz. En los días cálidos juego con el aire acondicionado. Vamos a ver que está, bueno, Rinku motivada y pues el resto en plan de... Vale, aquí Shinobu la vemos aquí abrigadísima. Está con Rinku tomándose un cafetito. Y en los días fríos juego con la calefacción puesta. Parece una abuelita sin nuevo, fuera coñas, eh. Mune aquí con plan de ok. Vamos a que a Haruna también hablando. Vale, es la reunión para el siguiente mes de la operación de concierto. Vemos la liga Lili, vemos aquí... Deja peor donde están Maho y Rinku. Foto Maiden solo está Ibuki, nada más. Y de Rondo igual. Solo está... Solo está Hiro. De Merma. Nos ha salido a Merma y... Joder, esas patas... Rika. Que como dije en directo, vi justo ese día el directo que hicimos del capítulo, viendo el capítulo. Vi justo por la mañana a la serie de Rika en la moto y... ¡Buf! Genial. Tengo que ver otro vídeo, de hecho. Me gusta salir esa noche. Bueno, como decía, Rika... Vamos aquí a Rika con Saori. Y de Piki Piki están... Este... Es hora. Y nuestra querida Yuka. Vamos a callar Jennifer. Y... Hay que usar los frutos... Porque me olvido de decir. Hay que usar los frutos del conocimiento humano. No, no es hora. Bueno, no sé. Como siempre, y si no... Y si no... Y si no... En plan de... Y... Nah, mi es hora, Reling, amigo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O... Echando como una especie de picante o café. No sé qué coño era. Eh... Noviembre. Es una noche fría. Vemos aquí que está Majo cocinando y echando... Condimentos raros. Este... Muy en plan de... ¡Nos va a matar! Y... Yuka... Bueno, seguida Jennifer está flipando. Bueno, veremos que va a traernos el capítulo número... Número 10. El capítulo de noviembre. Así que habrá que esperar el domingo. Y nada. Yo os repito. Tiene buena pintaza y parece que va a ser la colaboración. Un double. Una... Una... Sí, un double. Está bien. De... Piki Piki con Happy Land. Así que habrá que esperar que no esté el capítulo. No me esperaba porque yo dije... Entonces ya por descarte la otra banda de colaboración va a ser este... Mermel con Rondo. Que digo, no me quejo. No está mal. Obviamente está bien. Pero el problema es que ya lo hemos escuchado en el double mix. Así que... Pues por eso decía. Y digo, al menos me lo cambiarán. Pues parece ser que en principio vamos a entender lo mismo. Porque aquí me va a entender que va a ser Piki Piki con Happy Land la canción. ¿Qué van a hacer? En fin, repito. Veré más que nos va a tener el capítulo y habrá que esperar. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!